bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el vídeo que les traigo el día de hoy es deluxe con camisas blancas y leggings negros espero les guste los leggings negros es uno de los tonos más escogidos cuando se habla de formalidad y más si es para combinar con una prenda como una camisa blanca lograr un look formal usando leggings con camisa blanca es la opción más acertada es importante tomar en cuenta la ocasión al usar leggings ya sea para asistir a una reunión de trabajo para tu día a día en la oficina o si solo quieres verte bien para salir con tus amigas el estilo formal es siempre el más recomendado encontrar un outfit correcto suele ser una tarea complicada aparte de lograr una apariencia acertada es de suma importancia que te sientas cómoda llevar la talla adecuada es crucial para verte bien no deben quedar muy justos si no quieres que se rasguen o pases algún momento incómodo ajustado no es sinónimo de apretado elige bien por otra parte los térmicos son perfectos para mantenerte a gusto cuando baje la temperatura lo bueno de quedar ajustados al cuerpo es que no limita los movimientos físicos que la persona deba realizar se garantiza mayor comodidad y no genera calor en exceso este tipo de prendas suelen ser ligeras y por lo tanto súper cómodas resulta una buena opción para usar casi en todo momento con tu camisa blanca los leggings sustituyen los pantalones porque no requieren de otro complemento como un shorts o falda llegan hasta el tobillo y lucen fantásticos el leggings de cuero negro es muy usado para el otoño e invierno es ideal para crear looks favorecedores y moldear la silueta entre los que puedas elegir este siempre será el ganador gracias a su versatilidad y con una camisa blanca quedan súper elegantes si quieres agregar un poco más de formalidad a tu look siempre puedes incluir un blazer o comprar un jersey y chaquetas estos que sean preferiblemente de tonos que contrasten por ejemplo si escoges leggings negros camisa blanca opta por una chaqueta beige o negra este elemento resulta parte fundamental para verte de la manera sofisticada que buscas evita las que sean de colores vibrantes o demasiado brillantes consigue el corte que más se adapte a tu figura es necesario que las camisas blancas sean holgadas para contrarrestar lo ajustado de los leggings aunque podrías usar una blusa y sobre este la chaqueta recuerda que se debe encontrar el punto medio para no saturar el vestuario en este caso las blusas o camisas quedan mucho mejor si son largas es decir que sobresalgan de la chaqueta y cubran tu terrier por ejemplo puedes usar leggings negros combinado con un blazer del mismo color y una blusa o camisa blanca un poco más suelta te verás genial este estilo queda maravilloso para los eventos de noche por otro lado si eres de las que prefieres un estilo elegante con un toque rockero puedes optar por llevar una chaqueta de cuero será ideal para una salida casual con amigas esta es una pieza que debes tener en tu armario porque la necesitarás en algún momento y no olvidemos que los accesorios son parte fundamental de estos looks los detalles te ayudarán a potenciar ese aspecto atrevido de manera simple para los días más fríos del año viene bien optar por una bufanda este accesorio será de gran ayuda para verte formal y además protegerte de las bajas temperaturas puedes combinarlas con tu vestuario eso sí atala con estilo alrededor de tu cuello y ármate de buena actitud los bolsos o carteras también sirven para complementar tu estilo bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir las quiero bye bye un saludo